Carlos Mena, dirigente nacional de la Confusam, presidente regional de la Federación de Funcionarios de Salud Municipal en la región de la Araucanía. Saludar a todos los trabajadores de la atención primaria y de la salud pública en general. Para nosotros han sido días muy complejos en donde el sentimiento de desprotección e inseguridad de nuestros puestos de trabajo rodea a cada uno de los equipos tanto del ámbito urbano como de rural debido a la falta de elementos de protección para el personal. Hoy día nosotros como trabajadores de la atención primaria contabilizamos 27 trabajadores con COVID-19 positivos, más de 78 trabajadores con cuarentenas preventivas en sus domicilios y dos trabajadores con sospecha de contagio. Sin duda el llamado es que las autoridades nos puedan responder también adecuadamente de acuerdo a la necesidad de cada uno de los municipios de la región de la Araucanía para poder contar con estos implementos de protección para el personal.